Hasta hace poco y por ahí sale una chica que también es muy conocida, familiares de ustedes, Scarlett Requeno, ella fue Miss Teen, si no me equivoco, ¿verdad? Fue Miss Teen Mesoamérica, allá en Guatemala, ella ganó ese reinado y el año pasado ella ganó lo que fue Reina de El Salvador Ah, ok, por ahí muy reconocida en el ámbito de la belleza y ella es la modelo del video Ella es la modelo del video, es una morena muy guapa, muy preciosa, sí ¿En qué se inspiraron para la idea del tema de esta canción? Pues esta canción es autoría de Carlos Hernández, él dio la letra, él hizo los arreglos y posteriormente nosotros hicimos el videoclip ¿Dónde fue realizado todo el videoclip? El videoclip fue realizado en dos locaciones, que en esta oportunidad les doy las gracias, ¿verdad? Lo que es la administración del Casino Migueleño y también a nuestros amigos del Parque La Iguana En esos dos lugares se hizo el videoclip El videoclip, y por ahí aparece parte de toda la agrupación, ¿cuántos son aproximadamente los chicos que están ahorita? Somos 16 16, ya es bastante grande, ¿verdad? Sí, sí ¿Y cómo hace para regañarlos a todos, va a ponerlos quietos? Pues mire que, eso es una odisea realmente, ¿verdad? Porque me imagino que es la única mujer Soy la única mujer Es la única mujer, Dios mío Bueno, Tania Kessina, ¿qué le parece? Si usted presenta el video y de luego regresamos, hágale la invitación a todas las personas que ya hice el video Preséntelo y después venimos hablando más detalles Claro que sí, con ustedes amigos de Televisión Migueleña Requeno y su Internacional Grupo Trueno presentando su video, Yo me enamoré ¡Disfrútelo! Y vuelve Requeno con su Internacional Grupo Trueno La Tempestad Musical de El Salvador Yo me enamoré, yo me enamoré Solo sé que fue un lechazo de amor Solo con mirarla pierdo el control Esa morenita ya me ocurrió loco Esa boquita tan rica Que parece...